Enamorada, estoy de los carros de Chevrolet, aquí en el concesionario, y de la Gogo también, porque me encantan las galletas, me encantan las tortas, me encantan los panes, me gusta mucho el masato, todo, me encanta de la Gogo, una tradición de función. A mí también me encanta el pan de la Gogo, es delicioso, y además con esta torta, pues que es precisa para dar, endulzar, enamorar amistad, por lo menos yo estaba pensando, no, ya ahora ya como voy a endulzar a mi amiga secreta, pues vean, acá ya tengo el regalo para ella. Yo soy una mujer más sencilla, de los pequeños detalles, pero que llegan al corazón, entonces por eso me voy por esta gatita lindísima, una galleta, que aparte de ser muy bonita visualmente, pues también sabe delicioso, y todos lo encuentran en la Gogo, pura tradición, en cuatro puntos diferentes de la ciudad, uno en La Pola, otro en la 37 con Quinta, en La Florida, y por supuesto en el Vergel, para que ustedes estén siempre comiendo muy buen pan, con un mojicón, con un gaseosita, o un mazatico, delicioso, siempre con la Gogo, pura tradición. Exactamente, y también invitación para que, si ustedes ya saben dónde ir a comprar la endulzada, pues nos vamos a conocer un poco más de la nueva producción del canal Caracol, cuando ibas conmigo, porque vamos a conocer también otra actriz que hace parte de este elenco. Estamos hablando de Sandra Reyes, esta mujer nos cuenta, bueno, su experiencia en la producción, pero también con qué compañero fue que hizo feeling, ahí se la lleva muy bien. Amigos, amiga, aquí con Cero X3.